Hola, hola, yo soy Dipacho, soy uno de los autores del libro El Bajo Alberti, soy el ilustrador del libro, mi amiga Ana Calle que está aquí, el nombre de ella, ella fue la escritora del libro, pero fue un libro en coautoría porque los dos pensamos la historia, entonces ella tenía una idea, la idea era de un personaje bajito, hay un método de piano, a ella le gusta la música clásica y su hermano es pianista de música clásica, entonces ella sabía de un método que se llama el método del bajo de Alberti y se quedó pensando como, eso es un personaje, entonces se empezó a imaginar un personaje que fuera bajito y que cantara muy grave, que fuera un bajo en su voz, entonces ella me llegó con, solo con la idea, me decía yo quisiera hacer un libro con un personaje bajito que le pasaran cosas con la música clásica y que cantara grave, entonces empezamos a imaginar la historia y yo me empecé a imaginar qué le podía pasar a un personaje bajito de música clásica que cantara, como en el día a día, cuando uno va al trabajo y todas las cosas que hace en el día a día, empecé a imaginar, a hacer bocetos por ejemplo como este, distintos tipos de personajes, me pasé a imaginar escenarios, algunas de las imágenes que salen en el libro pues están acá, hay muchas imágenes que no, por ejemplo esta no, hay varias imágenes que no están, pero empecé a hacer bocetos y a imaginar qué cosas podrían pasar con ese personaje tan bajito, luego hice unos storyboard, que si no conocen de storyboard es como una secuencia visual, perdón, se me enredo un poco esto, aquí vemos, donde me empecé a imaginar qué podría pasar en el día a día de este personaje, entonces me empecé a imaginar los edificios y en la casa, el saliendo de la casa, aquí por ejemplo, estas son escenas que ya no salen en el libro, algunas y otras no, entonces eso fui pensando la secuencia visual, luego yo le mostré a ella la secuencia como lo que imaginaba que podría pasar en el día a día y ella se empezó a plantear el texto de ese libro, entonces por acá yo tengo algunos de los textos, de los primeros textos que había en el libro, estos por ejemplo, entonces ella empezó a escribir y me mandaba, me entregaba digamos estas hojas con los textos que ella se imaginaba, yo los leía, luego me encontraba con ella de nuevo y le decía como algunas cosas que de pronto me parecía que podrían funcionar mejor de otra manera y para integrar con la imagen y para hacer como ese juego con la imagen, aquí vemos por ejemplo algunos con correcciones y con tachones y con, aquí atrás también hay como bastantes anotaciones y por ejemplo aquí hay textos que no salen en el libro, entonces esto es inédito y dice por ejemplo, a ver vamos a ver, ¿no has visto todos los cantantes muy tiesos, muy elegantes, abriendo la boca al tiempo, los ves, pues antes estaban riendo, o hay otro que dice, al bajo le salen gallos, por eso va a los ensayos y al tenor le va peor, pues tiene muy mal olor, y así, ella tenía varias rimas, ella empezó a jugar con las rimas, me las mostraba, yo le decía, bueno en la secuencia visual funcionaría mejor esta rima y no esta otra, y así íbamos los dos compartiendo un poco como esa información que traíamos, yo hice bastantes storyboards para este libro, este es otro distinto al que ya les mostré, la historia igual es eso, es como una secuencia, aquí hay uno pequeñito, este por ejemplo es muy chiquito, pero ahí está como esa secuencia visual de lo que va a ir pasando en la historia, entonces hice muchos, aquí hay otro, para que vean que si en serio hice muchos, y así, entonces se dibuja pequeñito, en cuadros bien pequeños, para no tener que repetir tantas veces los dibujos grandes, si uno dibuja grande, pues a veces se demora mucho más en el detalle, cuando aquí puede definir las cosas mejor en un papel mucho más pequeño, ya después de eso viene una maqueta, yo para ese libro hice una maqueta grande y una pequeña, la grande la tengo guardada, creo, pero la pequeña, ya me enredé con tanta cosa que traje, la pequeña está por acá, entonces esta es una maqueta en donde ya se puede ver el formato desde el libro, pero más pequeño, ya podía ver cómo funcionaba esa secuencia visual en una, pues pasando como si fuera libro, en maqueta y pasando páginas, entonces yo aquí ya me daba cuenta de cómo iba fluyendo esa secuencia visual, ¿cierto? luego de eso, ya estábamos trabajando los textos, estábamos trabajando un poco la secuencia visual en la creación de personajes, y ahí yo empecé a hacer pruebas con las técnicas, entonces por ejemplo, aquí hay como un personaje, aquí hay otro yo empecé a probar con distintas técnicas, manchas, con la acuarela, con la tinta china en realidad, la tinta china, más manchas, más, aquí por ejemplo, dice, ese es el piano de Rebeca, el boceto de ese piano, aquí a ver qué hay por acá, aquí hay un personaje que pueden ver, un músico cualquiera de la banda, por aquí hay más músicos de la banda y bueno, tengo muchas más libretas por allá guardadas, aquí hay más por ejemplo, con esos bocetos de esos personajes, músicos de la banda, y bueno, así fue saliendo el bajo alberti, por acá les voy a mostrar algunas páginas internas, pero se los voy a dejar mejor que lo busquen, y que lo busquen en las librerías, para que conozcan mucho mejor de qué se trata el libro del bajo alberti, está publicado por la editorial Panamericana, recién el año pasado lo publicamos con Panamericana, ya había tenido una primera edición antes, se publicó creo que en 2011, si no estoy mal, no me acuerdo del año en que se publicó, y ahora se volvió a publicar con una editorial Panamericana, entonces, para que lo encuentren en cualquier librería Panamericana, lo busquen, y pues nada, lo lean y conozcan un poco más de mi trabajo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por escuchar este video, como les dije, soy Dipacho, me encuentran como Dipacho en las redes, en dipacho www.dipacho.com, es mi página, ahí tengo, escribo un poco sobre ilustración, tengo ejercicios, estoy vendiendo unos juegos, entonces también están los juegos a la venta, tengo mis ilustraciones, mi trabajo, y pueden conocer bastante de mi trabajo, y en Instagram, y en las redes sociales en general, como Dipacho, y a Ana Calle, pues también la pueden buscar, ella también, ella es escritora, es editora, es muy buena amiga, entonces, nada, pues muchas gracias, y hasta la próxima.